¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué estaba ladrando Pero ha parado al na, al momento Sí, esa foto puede estar bien Me habéis dicho que le haga fotos también a las cosas raras que me salen Esto no es nada Porque así como que lo tengo... Claro, pero el cristal flor ya tengo realmente O sea, tienen que ser otras cosas, ¿no? Imagínate ¡Ven aquí! ¿No te gusta la música tampoco? ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Que se ha enfadado mucho, ¿eh? Es que yo no sé si les gusta la música a veces ¿Qué? ¿Qué? ¡Si me ha salido algo! Sí, aquí tiro y sale el Magikarp Sí, cada vez salta más alto, creo Pero no me sirve de nada esto, quiero decir Bueno, ok Vale, he pillado los Manta en estos Tengo que estar atento porque es que aquí hay un momento ¿Te gusta la música? Creo que no mucho Porque hay un momento en el que hay una bifurcación Hola, majo A ver si consigo alguna contigo Ah... Toma Ya, desde aquí como que le da un poco igual, creo Me cago en... Vale ¿Dónde? Ah, pues le echo fotos pero no parece que pase nada ¿No reaccionáis a la música tampoco? Oh, sí Voy a suponer que sí Mucho ojo porque es que recuerdo que hay una ruta alternativa Y no la tomamos Y no sé si será por ahí Por eso estoy dándole tanto al radar Como un enfermo Porque la otra vez Yo creo que casi, casi nos la saltamos ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¡No! ¡Pero tío! ¡Pero bueno! Pero Quería ir por la ruta alternativa No quería venir por aquí Pero vale Ok, supongo Ah, cómete algo Que al corso la... Los... Los... Pensaba que reaccionaría al pegarle Pero no Estos son los acosadores Que ya vimos Me cago en la leche Tú Que quiero hacer la ruta alternativa Da igual Como este capítulo va a ser largo Ahora lo hacemos otra vez No pasa nada Eh, eh, eh Un poco lejos No me acaba de convencer Pero bueno Este reaccionaría al radar Uy, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué se van? Bueno Yo quería tomar la otra ruta Justo la que no he tomado ¿Vale? Da igual Da igual Se repite ahora Que es un momento esto Tengo que hacer pokéfotos A lo mejor sacamos alguna Decente también de aquí Oye Es que en el otro Seguro que algún pokémon Que no hemos visto ahí Seguro además Estas son iguales realmente Esta se ve más grande La de una estrella Vamos a probar A ver Eh, ¿Sharpedo qué? ¿Tengo de dos? Sí, sé que tengo de dos Está mola Está mola bastante Eh, tú tengo de una y de dos Pero ya Eh Hombre Esta de uno Tiene que ser bastante mejor Que se ve grande No me gusta Porque no está recibiendo Un pelotazo Pero bueno A ver qué tal Mira, 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 mira De dos tampoco tenía Ahora luego haremos La de una a lo mejor Esta va a ser un mojón ¿Tú qué? Tengo de tres Pero no tengo ni de uno Ni de dos Mira, esta de uno Está guay Aquí Ah Esta sale más grande Pero aquí salen dos No sé Bueno, ahora está Bueno Tú, solo tengo de cuatro La virgen Vale, que es cuando come Sí Esta si no tengo de dos Eh Ni de tres Vamos Bueno, esta sale bastante grande Aquí necesito una de uno Esta me sirve Aunque esta está guay Así de fondo Aquí no se ve casi Pero bueno Se le ve el ojo Pues yo qué sé Vale Vale Y cristaflor Nanae Vale Vamos a ver Qué nos dice Mira, es mejor Bien Más punticos El problema es que ahora la ruta subida de nivel Yo quería hacerla con nivel uno Pero bueno No pasa nada Se ha salido muy bien Y este también mola a mí Perfecto Sí Se me va a estropear un poco eso Pero bueno No pasa nada Pero si está a nivel dos Casi que prefiero hacerla de nivel dos ¿Sabes? ¿Qué otra es la de nivel uno? Esta no mejora mucho, eh Esto es en el mismo sitio Exactamente, la foto ¿Sí? Bien Bien Está un mojón Bueno, se veía venir Oh, mira Está bastante lejos Bien Oye, bastantes puntos Subida a nivel dos seguramente Así que veremos cosas distintas Pero la idea es cambiar de ruta Claro Es que no me acostumbro A que donde yo estoy mirando Como que la nave sí que va Se dirige un poco Entonces no me acabo de acostumbrar Uy Me vas a dar algo más Me vas a dar pokebolas brillantes Estoy segurísimo Para este mapa, ¿verdad? Seguro, además Parece Digo yo, vamos Hombre, con las pokebolas brillantes estas Puede estar interesante, eh Podemos sacar cositas diferentes Y aparte, si está a nivel dos También la ruta Van a salir dichos distintos Vale, a ver Otro lugar al que acceder Bajo el mar ¡Ay, la virgen! Bueno, antes de... Quiero hacer esta que ya hemos hecho Pero con la otra ruta Y luego vamos a... Al otro sitio Bajo el mar Ahí con la sirenita Ya iremos Primero vamos a hacer esta Pero quiero pasar la otra ruta Por favor Pensaba que las pokebolas No me las he mandado aún Oye, que hay un montón de zonas, eh Con la tontería A ver, aquí Nivel dos Debería cambiar algo la cosa Y después nos vamos arriba Que parece, no sé Un desierto O algo así Ya veremos Vale, cambio algo por aquí Hay más charpedos de esos La verdad es que me haría ilusión Tener las pokebolas Pero no hay manera, eh Ojo, eh Poca broma Este ha saltado No, no lo he pillado ¡Eh! ¡Eh! Pero que... Pero que eso es ilegal, tío Que te lo has comido Pero bueno Uy, squirtles Menos que monos No, casi Joder ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! Que se tira de bomba, tío Pero si mola, mil ¡Corre, corre, corre, corre! Que se te merienda Pero bueno Toma Pelotazo Pasa bastante el pelotazo La verdad Hay pobre squirtle Que se lo van a comer Toma Siempre hay que pegar pelotazos Siempre funciona No reacciones a nada, eh Esto funciona exactamente igual Por aquí la verdad Es que mucho lo he mirado Siempre estoy mirando El remolino Pobres squirtles, tío Que se los quieren comer Me parece súper injusto esto Ahí está ¿Para qué lo hago? Pues no lo sé, la verdad Vale Mantang Tengo que girar un poco Tengo que ir dirigiendo Hacia la derecha, loco, eh Que no se me olvide eso Vale Es un poco hacia la derecha Anda, que no molan, tío Estas fotos, loco Creo que soy el mejor Pokéfotógrafo del mundo ¡Eh! Ha salido en otra dirección ¿Podéis por ahí? ¡Ostras, tú! Alá, estas fotos molan Estas fotos me están gustando Las tanto más, eh Mira cómo mola el linchón ¡Qué mola a mí! Vale, quiero ir por allá Quiero decir Es por allá el camino A ver, a ver, a ver No, no, no Por ahí quiero ir, eh Por ahí Realmente digo Lo de la música me gusta menos Me gustaba más lo de las Pokébolas De colorinas Si pongo la música, ¿qué? Es aquí donde tengo que girar Más o menos Tira para allá Son súper monos, tío Tío, que es por ahí Por ahí, concretamente ¿Dónde quiero ir? Que yo, como digo En principio Tengo que dirigir Creo Oye, cómo mola Quiero ir por ahí Jefe Jefe, por allí Crack Pero, tío Vale, gracias Joder, lo que le ha costado Ah, espérate Que no es por ahí Que va a subir por encima Uy Jefe Bueno, esto no estaba En mis planes Vale, pero No pasa nada Veremos Si vemos algo nuevo Como mola el bicharraco Es enorme Vale, y por aquí Hay bichos de estos Arras Arras Del agua, tú Es una agujera azul Super ¿Eh? No, no, no El de dentro Quiero hacerle una foto El de dentro No puedo hacerle una foto Al de dentro, tío Tú, tú, tú Te amo, me entiendes Toma Toma No sé si le he pillado La verdad ¿Por qué los tiene En la boca? No lo sé Pero mola bastante Quería hacerle la foto Toma Ah, sí que le gusta La música Vale, vale Es que yo creo Que no le conseguió Yo creo Que no le he hecho fotos Al bicho ese No, me sale peli perro Que creo que es este bicho Vamos Yo hago esto y se asustan La verdad es que No lo entiendo muy bien Por qué No sé, no me da tiempo Porque ya están al final Yo que sé Le hago fotos O sea, saco el radar Y se asustan Hombre Pokémon nuevos Esquirtle solo O sea Nuevos no hay ninguno más Pero saco alguna foto Que puede valer la pena Vale, veamos Maticar Como siempre Esta foto La de siempre Básicamente Venga Venga, esta mismo ¿Tú qué? De tres De tres Es el bicho Que ha caído Si hubiese una foto En el aire Habría sido mejor Ostras, de cuatro Ah, sí Que se ha comido el bicho Que mala persona Vale Vale, Squirtle Tengo una de tres Lanzando el ataque ese Vale Pues esa Corsola Va a ser un poco mojón Como siempre Quizá en los tres Venga Mantine ¿Qué pasa? O de tres o de uno, tío No hay manera, eh Pues ese mismo Yo que sé De dos tengo Sí que tengo Tengo de tres También De tres no tengo ninguna ¡Uh! Esto está muy Sí, esto me gusta Vale Eh, Wailord ¿Qué? De dos y de una No hay más Sí ¿Cuál se verá mejor, tío? ¿Esta se verá mejor de una? Hombre, se ve mejor ¿No es el bicho? Claro, que se ve mejor todavía Venga No sale tan tan grande Como me gustaría Pero bien Hacemos esto Y nos vamos a Al siguiente mapa A ver Magigar ¿Qué? ¿Megh, no? ¿O qué? ¡Eeeh! Un poquito mejor Muy poco Dieciséis puntitos Vale Vale De tres no había ninguna Perfecto De tres no ¡Uf! Eso sí Ha sido bastante Meh Esta sí Ha sido buena Bien, bien, bien ¡Oh! ¡Pakimon! Ahora nos inflarémos a nuevos Seguramente En el siguiente mapa Me quedo con esa Meh también Bien Oh, esta salió muy bien Oh, madre mía Qué diferencia Vale, dale ¿Y tú qué? No Vale Pues son unos cuantos punticos No sé si saldrá bien del todo Pero Veremos ¿Subirá de nivel esto o qué? ¡Uy! Se ha quedado nada, eh Vale La ruta que pasa Junto a la cabeza de Wilder En el recinto Vale Una ruta que conduce A la mujer azul Ha sacado unas mil fotos Madre mía Vale Vale Bien Vamos al siguiente mapa Que ahí sí que va a estar Más interesante Creo Eso sí Me va a entrar siempre El El estrés La primera vez que haces un mapa Que tengas que hacer fotos Como loco y no pillan ni la mitad Porque tienes que estar mirando A 50 sitios distintos Veamos Es un desierto, ¿no? Es un desierto de arenas calientes Vamos para allá A ver qué vemos aquí Lo que me gustaría Poder tirar pelotazos de luz por aquí Pero no me dejan Uy, ¿qué he visto por ahí volando? He visto una sombra No, no, no Tú me dejas Mandisbuth ¿Qué? Parecen huellas De un Pokémon pequeña Eh, ¿tú qué eres? Dios No conozco ni la mitad Es increíble Vale Te he conseguido pegar un pelotazo Eso me gusta ¿Qué es esto? Un cactus ¡Uy! ¡Que se queda pegado! Uy, no Solo se le queda uno Vale Es una Cristaflop Para variar ¡Uy, Dios! ¡Pobrecito! Loco, esto es ilegal Pero bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Vale A este le he hecho unas cuantas fotos Ay, ¿qué pasa con esto? Si tiene una manzanita aquí, ¿qué? ¿Y voló? No, no voló Toma La verdad es que no le importa mucho Que le tire pelotazos a este Hmm Y los montones de arena No puedo hacerles Nada realmente Si, le estoy pegando algo Ni idea de qué es ¡Oh! Pero bueno Ahora hacemos fotos a estos Mejor ¡Topsic! ¡Ven a por comida! ¡Claro! ¡Oh! ¡Que la quema! Vale Bien, bien, bien Este tiene los ojos rojos No sé si el otro los tenía también ¿Qué? ¿Nos afectan algo? Creo que os da bastante igual, ¿verdad? Tiene toda la pinta Joder En toda la cabeza Y pasa de mi cara Dios, este se ve grande Este se ve guay Toma ¡Oh! Pero si el otro no ha reaccionado ¿No? Le pega un pelotazo A la menina Bueno, da igual Otra, aquí está Flor Que tenemos para aburrir ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No sé qué has hecho ¿Qué? Puede ser el nido De unos Pokémon Vale, pues ya ha morido Ya no me da tiempo Tirarle manzanitas Eh Joder Estos bichos Están en todos lados Los murciélagos estos Que ya estoy al final La virgen Está claro Que aquí va a pasar algo ¿No? Eh, que no los veo Que no los veo ¿Qué, qué, qué? Hay algo enterrado Uy, ¿tú haces algo? No, no parece No parece que vaya a salir nada Pensaba, a lo mejor si los cabreo Pues no parece Me cago en la mano Toma, toma comida Pensaba que saldría algo, eh O eso O con la música Digo, saldrá algo seguro No, que quería ver Si saldría algo ahí Que en todos los agujeros Esto parece que hay bichos No veo nada No, probablemente No haya ningún bicho ahí Pero bueno Vale, hemos sacado Pues todos han sido nuevos Menos la mariposa esa Lo que pasa es que las fotos Tampoco han sido muy allá Creo que Vale Eh, uff Este es bueno Eh, tú Cuatro ¿Por qué? Porque estás atacándoles A ver Dos Eliosic Máximo dos, eh Este me representa Este es Joder, vaya asco de vida Me gusta Jeje Vale ¿Pinchir qué? Una solo Venga Tú que tienes Dos Tres Soltando la arena Vale Este mola Esa foto mola mucho, eh Con la manzana en llamas Y tú ¿Y tú qué? Tú Me Joder No había podido elegir La peor de las dos He elegido Ya sé poco Y aquí no puedo elegir nada Vale Veamos A lo mejor El sin sujeto También puede elegir algo Como la cueva Como la cueva y todo eso Ya veremos Esta ruta vamos a tener que hacerla Más veces, así que Nice timing Ya, la foto es un poco meh Pero bueno Pero son todos bichos nuevos Eso mola Todas de cobre La virgen ¿Tú qué? ¿Tú bien o no? Nada, todo de cobre Vale Me está dando la mínima puntuación Todo el rato Vale Madre de Dios Sí que la has hecho Mal Todas así de cobre Pero bueno Nada, me quedo con esta Mola más ¿Tú qué? Eres grande Tanto me dices de cobre Por Dios Bien Una buena Y esta también debería ser buena ¿No? Esta está súper bien La foto está De plata ¿En serio? No, aquí no se lo he cagado Encima del bicho Que ya es de color Como así De arena Pues mal Vale Me queda poco ¿No hay una ruta alternativa? En este no parece ¿No? Que no haya ninguna ruta Por la que tenemos que ir Diferente Ni nada de eso No sé Quiero subir a nivel 2 Vamos a hacerlo otra vez A ver si podemos sacar algo nuevo Yo que sé Eh, sí Aquí hay más Aquí hay más terreno seguro Porque hay un volcán al lado Quiero decir Tendremos que desbloquearlo Pero que se puede ir seguro Para sacarles una foto En el mejor momento Ya El problema es que A mí se me da bastante mal No, hombre, no Vale Aquí había unas huellas ¿No? Voy a hacerle foto A todo esto A ver si Bueno Me está saludando Eso puede estar bien Por otro lado Los montoncitos de arena Igual debería apedrearlos Oh, esa foto Está muy bien Creo yo Va a ponerse el tío este Ahora A comer Bien Pues pensaba que Vale Bueno En realidad no voy a usar La de 4 estrellas Realmente Ya la cristal flores Y eso ya lo sé Vale Más por aquí Montoncitos de arena A este bicho Tengo que hacerle fotos Cierto Eh, fuera O no A lo mejor La segunda La siguiente ruta Sale Cuando lo tengamos A nivel 2 Que también es una posibilidad Solo que en las otras Creo que ha sido el 1 Nada más No No parece Vale Eh Joder Como están ahí sobaos Si da gusto No parece que les importe mucho El pelotazo que les he metido Toma Vale Así estoy contento Yo que sé Ya Te lo he tirado muy lejos Ha sido un poco meh En las palmeras No hay nada Ah, come, come Majo Quiero sacarte otra foto A ver si Aunque seguramente no las use Eh, si me sale otra de 4 estrellas Utilizaré una normal Y ya está Vale No por nada Sino porque no tengo ¿Qué? ¿No sale nadie de aquí? ¿De verdad? Meh Vaya mojón Vale Eh, ve tirando ya Pelotazos Pues igual no Porque igual no llega ¿Por qué estás corriendo así alrededor? No veo Y hasta que no te acerques más Necesito una de Una estrella de estos dos Tío Que no se me olvide eso Aquí había un pincel ¿Verdad? Sí Lo cual es un poco meh Uh Toma foto Toma foto acá Que te he sacado ¿Cómo es que no hay ninguno ahí? Claro que hay alguno ahí Pero bueno Que entra demasiado rápido Tío Ahí dentro tiene que haber alguno Algún bicho tiene que haber Vale, no tengo suerte ¿Qué le voy a hacer? Veamos Alguno lo habremos sacado mejor No, espero Digo yo Y aunque no sea mejor Que me sirva Esta debería estar bien Estas son de cuatro, sí Pero Necesito una que no tenga Esta por ejemplo Venga ¿Tú qué? Tú Tengo de dos No tengo ninguna de uno Así que son todas de dos Tío Bueno Las de uno son un poco meh La verdad Solo he sacado Una que no sea de tres estrellas Estupendo Vale ¿De una o dos? Pues solo tengo de una Esta está bien Digo yo, ¿no? Esta es que no la voy ni a poner Directamente Vale De dos me sirven, ¿eh? Está, ¿no? Por la pose Deberían darme junticos Espero Esta es de dos Bien De uno O sea, que no sea de dos Básicamente Vale Esta, por ejemplo Aquí nada Y sin sujeto me dices algo No me dices nada Vale Sí, continuamos Que la de Pinsir Me da un poco de A ver ¿Qué me dices? Aquí ya has dicho Que deberíamos subir de nivel Sí o sí, vamos Encima de oro Me la han dado Me sigue gustando más La primera Esta de cobre Claro Para no Para que no Para no variar Así que a veces Esta es buena, ¿no? Sí, esta es muy buena Y esta muy buena Perfecto Bueno, esta La verdad es que este viaje Ha salido bastante mejor Esta me dan de cobre Siempre Es un poco Vale Ahora subes Y al subir Me das algo Quiero decir Me vas a dar No sé Nuevo hito Vale Ah, pues no Pensaba que me darías Un nuevo mapa Oh Bien, bien, bien A ver O nuevo mapa O pokebolas de luz Una de dos Tienes que dar algo, tío Dame algo, tío Dame algo Por favor Cuando miren hacia ti Ya Pero no siempre quieren Mirar hacia mí Los Pokémon Yo, ¿qué hago? Tod Que miran ese consejo Tod es el del primer juego, ¿no? Imagina Veamos Es la zona Por la noche Bien Bien, bien, bien Bien Pero ¿qué más da? El desierto Por la noche ¿No? Supongo que lo que tiene Una exclamación Es que es un nuevo Puedo ir de noche Vámonos de noche A ver qué cosas encontramos No cortes al sujeto No acerques demasiado Joder En una me dice Acércate Y en otra que no te acerques Bueno, no Me ha dicho que me miren De cara Realmente Pero bueno Ahora me he dicho Nuevo, ¿no? Digo yo Oh, mira ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¿Y esto discutiendo ahí Sobre la economía del país? Toma ¿Qué? ¿Te mola o qué? Yo diría que no No, que quería Toma ¿Qué pasa? Es que se les quedan pegados Es que ¡Uy! ¡Que se hacen los muertos! Con el radar se hacen los muertos No se ha olvidado de eso ¡Ja, ja! Pero si mola mil Bien, bien, bien Me está gustando, ¿eh? ¡Uh! Le he dado y ha pasado el batón ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé lo que está pasando Ahora mismo ¿Qué está pasado? Chico No sé qué han sido Esos bichos que han salido rodando Y la verdad es que No los he pillado para nada Bien en la foto Pero bueno Ah, mira Por aquí vamos por otra ruta Claro, no están los tornados Esos bichos que han venido Rodando, tío Me cago en la leche Quería hacerles bien la foto, ¿eh? ¿Por dónde vamos a subir? Vamos subiendo por aquí, tío Vale No, pero aquí poca cosa A ver ¿Qué nos encontramos aquí en el oasis? Es el oasis aquí ¡Holi! Vale, están los bichos durmiendo, claro Lick and rock Uy, qué cara de cabreo Llevas, ¿eh? Aparta No te me comas Es que tengo muy mal sabor Vale Está bonito ese bicho Los... ¡Eh! ¡Ah, cojones! Que es un sandriu de estos Joder, sí que pilla inercia Porque sube la montaña ahí Como si nada Pensaba A lo mejor no estoy durmiendo Por cómo camina Pero no ¡Oh! ¡Cangas, can! ¡Joder, con el mágica! Estoy hasta en la nariz del mágica Ya, ¿eh? Que no me evoluciona nunca ¿Qué hay ahí? Ah, es este bicho La verdad es que no le he... No he conseguido sacarle una foto ¡Eh! ¡No! Ahí, ahí, mátalo ¿No? ¿Ves? Me he perdido ahí el sandriu este Podría haber hecho una foto bastante mejor Tengo que estar atento... Más atento hacia delante Pero es que, claro Tengo siempre la impresión de que me pierdo cosas ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Demite un brillo verdoso Ya, bueno ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Se parece un enemigo del Super Mario ¡Qué cosa más rara! ¡Uy, míralos! Son super felices Muy fan de estos dos, ¿eh? Es que hay Onix y todo Dios, es la impresión esa de que Me dejo cosas Ya vuelve Mi peor pesadilla ¡Oh! Se ha despertado ¡Dios! Pues no es grande ¿Qué? Hay otra Es que están cayendo Pelotazos Creo que lo que cae son pelotazos De diferentes colorinas ¿Ves? Mira Me un peor naranja Ok Creo Tomad, comed Comed, hijos míos Tú, el naranja también, come Supongo que ambos contarán Como un Sol Pokémon, ¿no? Por mucho que sean De colorines Vamos, digo yo Y ya estaría Oye, pues esta ruta está chula, ¿eh? No sé qué más Podría haberme dejado O sea A ver Toca un poco lo de siempre, ¿no? Hacer varias veces la ruta Para las de una estrella Dos, tres, cuatro Que tal vez Ya lo he dicho eso Que esto es lo que menos me mola Realmente Que solo puedas elegir Una foto De las que has hecho Por cada Pokémon Eso ya mola menos Pero bueno Trapids Oh Nada mal Dale, caña Espérate Tengo alguna de cuatro Vale, pues esa Tú Necesito una de una Pero que salga O de tres Si tuviera alguna Eh, tengo una de tres Copón Aquí Está el pobre ahí Panza arriba De tres Ah, de dos Mira Bien, 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 bien Tengo de dos No Lo máximo que tengo es de dos Bueno ¿Y tú qué? Tengo de tres Aquí peleándose Ah, no Aquí está Aquí mola más Está feliz Está todo happy Tengo de dos Está, se ve grande El bicho ahí Eh, tú De dos, 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 dos Ya está Solo dos Aquí parece que se están partiendo Los jetes Mola bastante No, yo creo que está bastante guay Vale Tú Solo tengo de una Kangaskhan Solo tengo de una Supongo que una de estas, ¿no? Aquí, por ejemplo Cristaflor No puedo elegirla Sigo sin poder elegirla nunca Y ya estaría Vale, puntitos Dame puntitos, majo Y dame las pokebolas Esas de luz Hombre Que las voy necesitando ya ¿Qué? Bueno, de plata Las anteriores habían sido de cobre Todas Las de ese bicho Ala, cobre Todas de cobre aquí Bien Vale, el bicho este raro Tan mala, tío Se sale perfecta ahí Es que de noche La verdad es que las fotos Me molan menos Me molan bastante más de día Esta tiene que ser buena No me digas Esta es muy buena Vale, y estos dos ahí Marcándose un rap ¿Qué me encuentras? Esta marca burla A mí no me tires Vale, fue una batalla de gallos Ah Vale, la primera, claro Tan ascan Oye, unos cuantos nuevos Hemos sacado aquí Vale, de oro Bien No subirá de nivel Tenemos que hacer la anterior En nivel 2 ¿No? ¡Uy! Pero si se ha quedado a nada Desarrollo de los orbes Quiero los orbes Hacemos otra de noche Tío O hacemos la de nivel 2 De día Es que de noche Me ha gustado a mí Pero claro No sé hasta qué punto Podré sacar mejores fotos Noto muy claro Que lo subimos de nivel Seguro Si lo hacemos de noche Lo subimos de nivel Creo yo Está a nivel 2 Que tenemos que hacerlo A nivel 2 En principio Vamos a ver si podemos Subirlo de nivel Va Lo subimos de nivel Y a ver si así Desarrolla Los pelotazos de luz Que no estaría mal Vale, a ver Vale No reaccionáis a esto, ¿no? La verdad es que Casi ningún bicho reacciona Al... Claro Bueno, oye Cada uno es feliz Haciendo lo que quiere No sois más tontos Porque no podéis, ¿eh? Es increíble Eh... Es... Ah, si te quería pillar yo Mmm... Pelotazo no he llegado Pero ahí está ¿Qué te pasa? Que estás enfadado Vale Mira eso De chabu Ah, mira que no mola Copón Esto es lo que le ha pasado antes Al pobre Toma Vale Has tenido cara ahí de ¿Qué me estás haciendo? Desgraciado La verdad es que La música es a la que menos Reaccionan de todo De día Al menos de momento No sé Me da esa impresión ¿Qué pasa, majo? Vente para acá Toma Tú no comes, ¿eh? Es decir ¿No te molan mucho o qué? ¿Las manzanukis? En cambio al radar Reaccionan muchos, ¿eh? Y a los pelotazos de luz También reaccionan Relativamente pocos Relativamente pocos Pero no tan pocos Como a la música Mira ahí Toma No, no he pillado otra vez El Los ojos rojos No los he pillado Bien, bien, bien ¿Puedes hacer una foto a ese? Así, yo que sé La tengo Por si acaso No Toma Uy, se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado un poco Un poco se ha enfadado Uy, ¿y este? Toma ¿Qué pasa, majo? Hola, simpático Se te ha puesto a meter en el Sí Y es que a este no llego Pues sí que llego, sí No es muy allá la foto Como digo No puedo hacerle bien la foto a esto Bueno He pillado a Sanrio este Pero poco más A ver, aquí tenía que ponerle a esto, ¿no? Ah, no, pero esto sí que le Sí que he llegado a darle antes Vale, vale No he dicho nada Ay, Dios, que nos matamos Tengo Uno por aquí Y otro por ahí ¿Qué? Vosotros sois amiguitos En principio ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te mola? ¡Ole! ¿O no? Vale Eh, veamos ¿Qué más hay por aquí? Es que esos ruidos que oigo No, tienen que ser estos bichos Dios Es que son gigantes Los bicharracos Vale Eh, por ahí no hay nada Me están cayendo aquí meteoritos Ten cuidado Estás agotándolo Ya lo sé, ya ¿Qué? ¿Pero los Los onics vais a algún lado? Espera ¿Has matado a esto? No veía que lo has matado Ah, vale Lo que se ha acostado encima Y le ha reventado Al pobre Ya no sobrevive No hay mucho más Ya por aquí En principio No hay más No, pensaba A lo mejor Si los despierto a todos Pues alguno hace algo especial Pero No lo parece La verdad ¿Qué? ¿Por qué? No hay más ¿Por qué? No hay más No hay más No hay más Vale Vale, tú. Uno, dos y tres ya tengo, así que. De una... No estoy seguro, ¿eh? Oye, voy a probar, que esta me hace gracia. De cuatro sí que no tengo, pero ni de cerca. Y de una... Es que estas son muy alejadas también. Probamos esta, oye, por probar. Eh, vale, mira, de dos. De tres ya tengo. Oh, de dos, esta mola. Esta mola mucho. Eh, Lick and Rock. Es que de dos tengo, es que necesito de uno, tío. Pensaba que esto sería de uno, pero no. Vale. No estás ahí. Oh, de uno, me sirve, aunque sea un mojón de foto. Mira, de dos. Oye, que al final he sacado bastantes fotos que me sirven, ¿eh? Y con esta pose, ¿qué? De uno. De dos ya tengo, así que. Bien. ¿Y tú qué? De uno, me sirve. Eh, ¿por qué? ¡Oh! Pero si ya tenía la foto de la Cristaflor, ¿no? Y la Cristaflor tiene diferentes... ¿Estrellas también? Claro. Vale, ¿qué me dices? Bien, completada. Mira, pues es mejor. Ole. Más puntitos. A ver, es mejor, pero tampoco una maravilla. Y por aquí. De oro. Bien. Este que tiene cara cabreado, bien. La otra me gustaba más, ¿eh? Pero es que a la de dos estrellas. Y prefiero empezar primero a rellenar las que no tengo. Bien, de oro. Oh, me ha salido muy bien. Perfecto. De oro. Esta va a ser un mojón, porque está súper lejos. Y la Cristaflor. Ah, que es la primera vez. Bueno. Yo qué sé, pues fotos tenemos. Talgo me servirá. ¿Qué? Esto sube seguro, vamos. Vamos, que se sube. Ole. Nivel 2. O sea, que ya tenemos los dos sitios estos a nivel 2 por investigar, ¿eh? Pero seguramente en el siguiente quiero ir al arrecife ese. Oh, dime que sí, dime que tienes el pelotazo de luz, por favor. Que entonces sí que me lo gozo. Pero claro, solo servirá para esta reacción. O sea, en el océano, mejor dicho, no en el arrecife. El océano no me servirá. Creo. Hmm. A ver qué me dices. Hola de nuevo, terminé de arreglar todos los datos. El fenómeno Lumini. Ole, ya están listos. Vale. Me gustaría también los del mar. En el mar, o a lo mejor no hay. Vamos a ver. También es cierto que en el mar no hemos ido por ningún sitio de noche. Pero bueno. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Recuerda dejar un super like si queréis más. Y nada, esto ha sido todo y hasta otra. Chao. Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. Hasta otra. Helldog. ¿Puedo irme ya? Aún no. Me cachis. ¡Gracias!